¡Familia, aquí dicen que hacen! Bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de La Corrilla, soy un Deportivo y estamos para petarlo, para gozarlo y para darle con todo a Unfu Champions que comienza en el día de hoy, de nuevo. Unfu Champions que justo se inicia hoy, cuando se subió el primer episodio de la serie y cuando, señores, después de un mes, que fue cuando se subió el primero hace solo un mes, tenemos semejante plantilla. He hecho deberes fuera de cámaras y al final, en lugar de fichar a Endombele o Zizoko, Rob to the Final, me he quedado con Kanté, en Golo Kanté de 88 porque al minuto 1 le vamos a cambiar por cuadrado, que le he estado tanteando fuera de cámaras y tal y tiene muy buena pinta. Y luego, seguramente se venga el cambio de Arons por la derecha por Klaus, en la segunda parte, porque Klaus va a estar cansado porque es el único de los laterales que va a subir, ¿vale? A apoyar ofensivamente al equipo, ¿vale? Hemos traído, gracias a eso, a Luke Shaw Todd, señores. Es una auténtica barbaridad. Él se va a quedar siempre atrás y al final con los dos centrales, con Walker y con Gómez, van a ser una línea de tres de centrales, que yo creo que es brutal. O sea, es mucho mejor este que Cayo Enrique, que era el que a priori íbamos a dejar en esa banda izquierda o a lo mejor a, qué sé yo, a otro jugador, ¿no? Que teníamos antes. Y lo bueno que tiene este es que viene con 10 de química, al final se queda toda la plantilla con 10, excepto Kanté, que va a subir a 10 en breve, cuando haga 10 partidos, que de momento no ha jugado ninguno, ¿vale? Tiene 0 en nuestro club porque el Kanté que teníamos antes se vendió. 7 se queda por aquí Di María y 8 se queda por aquí el bueno de Klaus, ¿vale? Que está perfecto, ¿vale? Tenemos entrenador inglés de la Ligan, ¿vale? Así que queda brutal. Tenemos química 100 y, como digo, Kanté vos pillará 10 de química en cuanto se pueda, ¿vale? El cambio en minuto 1 cuadrado y Arons luego más adelante. ¿Con qué táctica vamos a jugar, señores? Vale, pues ha habido una modificación. Al final tenemos ya un equipo soberbio y creo que hay que aprovecharse de ello y ya empezar a jugar un poco con el meta, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el meta? Pues la 4-3-1-2, señores. La ha estado jugando y es una locura. La plantilla se quedaría, como veis ahí, con Ederson bajo palos, Luke Shaw, Gómez, Walker y Klaus en zona defensiva, Andrea, War y Kanté en el centro del campo, algo más arriba como MCO, Di María y Bambas y Dembélé arriba en la delantera, señores. Ya en instrucciones y tal lo enseñaré más adelante, ¿vale? Porque seguramente se vengan cambios durante el FUT Champions y así, pues, cuando ya juguemos todo el FUT Champions competitivamente, os podré dar una versión definitiva de este estilo. Pero va a ser una prueba de fuego este FUT Champions para intentar, pues, ya afianzarnos a la línea defensiva de 4, donde ya os digo que Klaus va a subir por el carril para apoyar el equipo. Y Kanté seguramente se quede marcando la banda y con una distancia neutra entre la defensa y el centro del campo ofensivo para cubrir un poco ese lado que deje Klaus, ¿de acuerdo? Que en el caso de Kanté ya sabéis que, pues, entrará cuadrado. Pero antes de nada, antes de irnos al FUT Champions, ya veis que todavía no he puesto el marcador, pedazo de guapo marcador que tenemos. Tengo preparadas por aquí, señores. Ahí lo vais a ver abajo. ¡15 mejoras de Jesús, señores! ¡Vamos a darle caña! Está haciendo los deberes a raíz de todos los sobres que pillamos intransferibles en el episodio anterior, donde nos hicimos a ese mítico Dembow. Vamos a darle esta apertura de sobre que se vienen. Apertura de sobre, apertura de mejoras de más 80, que finalizaba hoy a las 7. El evento acababa porque llega un evento nuevo de estos de... que no tiene, por así decirlo, la licencia, pues la tiene Konami, de las copas estas de selecciones, pero que va relacionado con el tema de la Copa América y la Eurocopa, como sabréis, ¿no? Son jugadores que van a salir y que van a ir subiendo la pierna mala y las filigranas y su nivel conforme vayan ganando partidos, eliminatorias y tal. Habrá alguna cosilla interesante seguro por ahí, pero ya veremos. En cualquier caso, este evento terminaba y me quería hacer las mejoras. Me han salido 15 mejoras disponibles, así que, señores, vamos al lío, vamos a darle caña. Y si sale algo bueno de aquí y se puede, me intentaría hacer ese TOTS asegurado más 90 o más 88, lo que diera para hacer, ¿de acuerdo? Y si no da para hacerlo, pues me lo dejo guardado sin transferibles que toquen para hacer en un futuro, pues, otros SPCs que vayan saliendo, porque seguramente saldrán más SPCs en lo que queda de verano y de FIFA 21, ¿no? Vamos al lío a ver qué sale. Empezamos con el primero. La última vez fue buena suerte lo que fue saliendo. No empezamos muy bien. Me iba a llevar, pues, evidentemente, media. Me llevo por ahí a Blint. Que, por cierto, ya me dijisteis en la anterior vez que abrimos mejoras, que sí que te salen cuando lo tienes ya. Yo que estoy medio cegato, pero sin el medio, pues, no lo vi. Lo siento, chavales, que hubo gente que le dio un poco de TOC y todo, ¿no? Como veis, no tenemos ninguno de estos porque si no, pondría debajo, por ejemplo, si ya lo tienes, ¿no? Nada, de momento que aquí ya vamos a ir uno por uno, que para mí la última vez lo hice así dio bastante suerte. Así que, bueno, a ver qué tal. Bueno, partí ya de 84. Algo es algo. A ver si, pues, bueno, llegan los buenos ya, ¿no? Estaría guay. Algo gordo. No, no llega nada de momento. Tatan Ibrahimović. Vamos a seguir a ver qué se viene por aquí, señores. Nada, bueno, me dio 85. Milinkovic, Savic. Ahí está el de la Lazio. A ver por aquí, pues, nada. Me voy a llevar, creo que a Suso. Ahí está. Vamos a seguir mirando, señores. Madre mía, vayamos rayita esta vez, ¿eh? La verdad que creo que lo bueno lo agotamos en las anteriores mejoras, ¿eh? Creo que lo bueno se agotó en las anteriores mejoras, me parece a mí. Pero bueno, a ver, el no ya lo teníamos, ¿no? Al final, pues, oye, hemos intercambiado muchas cartas que no iban a servir para mucho porque ya la media era muy baja para ver si sonaba la flauta. Si no, pues, oye, no pasa nada, ¿no? Al final, como digo, el no ya lo teníamos, ¿no? Menos de una piedra. En cualquier caso, hay cositas ya 83, 84, 85, que evidentemente me saben a poco las cosas como son, ¿no? Espérate, espérate, que se me va el dedo. Gerardet, que ahí estaría. Venga, va, seguimos, que nos quedan ¿cuántas? Dos, tres, cuatro y cinco mejoras, chicos. Cinco mejoras. Empiezo por la última, empiezo por la última. Cambia y el orden, a ver si se la lia ya. Pori, abría el Jesús. Bueno, bueno, antaño era una bestia. A día de hoy, pues, es un poco caquita, ¿no? Pero bueno, me dio 83 y... Nani, Nani nos podía haber salido Toche, ¿eh? La verdad, hubiera molado, ¿eh? Hubiera molado Nani y Toche, ¿eh? Pero bueno, es lo que hay, ¿eh? Vamos con el siguiente, chicos, a ver qué tal. ¡Ojo! Nada, pues de aquí no sé qué llevarme, tío. Boatén, supongo, ¿no? Que al final se le puede meter más en algún SBC que un portero o algo así, ¿no? Las dos últimas, sí, parece que va a ser un poco caquita, ¿no? Parece que va a ser un poquito caquita, ¿no? Aguar me lo llevo por aquí, este francés. Vamos con la última de las 15 mejoras que tenía por aquí. Pues, preparada, sí, cacota. Cacota gordota. Me llevará este hombre, a Gómez. Bueno, pues es lo que hay. No ha habido mucha chicha por aquí, digamos. Ha sido todo bastante caquilla, pero bueno. Como digo, el no ya lo teníamos. Eran todos jugadores intransferibles. Así que, bueno, no pasa, como digo, absolutamente nada. Así que, familia, una vez hecho esa parte del directo de hoy, vamos ya con el marcador de FUT Champions. Ahí veis cómo quedó la última vez. Vamos a resetearlo. Hicimos un 17-11, que no estuvo nada mal. Creo que fue el mejor registro hasta el momento. Fue oro 2, como los anteriores que hicimos. Vamos con el siguiente, señores. Ya sabéis, el objetivo va a ser, pues, tratar de llegar a oro 1. Ojalá en esta ocasión se consiga. Tengo muchas ganas. Estoy muy ilusionado. Tengo mucha motivación de ver qué tal esta pedazo de plantilla que tenemos ya, que ya no es una plantilla cualquiera. Es un equipazo ya, bien gordo, la verdad. En un futuro, evidentemente, ojalá tener aquí un icono o un jugador mejor que Kanté. ¿Vale? Podría perfectamente pillarme a Endombele, aunque lo vaya a cambiar minuto 1. O incluso quedármelo, porque la verdad que Endombele no me disgustaba. Aunque creo que me sale más rentable cambio en el minuto 1 de Kanté por cuadrado. Y meter a Luxo, que es bastante mejor que Cayo. Y además Luxo entra con 10 de química y Cayo estaba con 7, ¿no? Así que bueno, el cambio está mucho mejor y ya la semana que viene posiblemente igual quitemos a Endombele y ya hagamos igualmente el cambio de cuadrado por Endombele porque se cansa bastante, pero ya la segunda parte sobre el 60 va así para sacarle más partido todavía al cambio de cuadrado. Y ficharme también un revulsivo, porque solo voy a tener dos cambios. Como veis, he metido aquí porteros. Para Risa, ¿vale? Ninguno va a jugar. Tenemos a Pou, Pareola, Ruli, Neto y Baslic. Antes tenía bronces, pero hay una recompensa de objetivos, de hitos de FU Champions que si juegas con una plantilla al completo, incluidos suplentes únicos, que los bronces no eran únicos, cuando vas metiendo goles o algo así, pues cuando llegas a 200, no sé si eran goles o partidos o algo así, pues te dan un sobre jumbo especial. O mega sobre único o algo así, o sobre ultimate. Era un sobre gordo. Por tanto, pues bueno, he metido esto para que vaya contándonos para ese objetivo. En un futuro, como digo, cuando tengamos un mejor revulsivo, lo ideal sería pillarme a Don Belé para Kanté, para no hacer el cambio en minuto 1 y también pillarme a Neymar. Son mis dos opciones de futuro a corto plazo, lo que me gustaría mejorar, que son 300.000 monedas, o sea que tampoco va a ser tan fácil pillarlo, pero bueno, poco a poco seguro que los iremos sacando. Así que sin más dilación, empieza el FU Champions. Vamos a darle caña y a ver qué tal arrancan las gorrillas. Bueno, pues arrancamos, chicos. Máxima concentración, ya sabéis. Bueno, tiene buena delantera con esos dos iconos. Ese Rashford 93 que vale más de 2 millones, una barbaridad. La defensa es bastante justa. Este ativo ha potenciado más el ataque que la defensa, al parecer. Defensa de 3. Encima con Mendy con 7 de química, ¿no? Mendy yo creo que es un poco caca tenerle ahí. Venga, y poco a poco. Cuidado, André, ahí con las pérdidas. Esa es. ¡Bamba! ¡Vamos! Ahí está el golito de Bamba. Ahí está el primero de la corrilla. ¡Vamos, que se viene! Cuidado, cuidado. Les digo, el chaval hace el cancel de croqueta. Hace su doble R1. Cuadrado ahí, qué mal, tío. La primera que ha tenido, ¿eh? Primer tiro, primer gol. Hemos jugado increíble. Cuadrado ahí podría haber hecho un poquito más, pero bueno, no pasa nada. Vamos, Walker, eso es. No, cuadrado. Dos liadas que pueden ser dos goles, tío. Dos liadas de cuadrado que son dos goles, tío. Qué pena. Vamos ahí, So, eso es. Qué buena Di María. Bien, ahí Dembélé. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Has visto el cancel de croqueta que me ha hecho? No era ahí el pase, tío. De verdad, madre mía. ¿Qué está pasando, tío, con los pases? Esa es. ¡Dembow! ¡Vamos! Todos los pases ahí, súper malos, tío. Vamos, Bamba. Eso es. Ahí está. ¡Vamos! Hoy están mis corrillas, coño. Que esto no se pierde, hombre. ¡Vamos! ¡Cómo no te voy a querer, Angelito! Grande el fideo. Y creo que la has roto con pierna mala y todo, ¿eh? Grande esas piernas malas que ya no son tan, tan decisivas para mal. Porque ya los jugadores tienen un nivel de tiro que son brutales, ¿no? Y aún teniendo siete de química, Di María va brutal. Tres tiros, tres goles me ha hecho, ¿eh? Fíjate la posesión, fíjate el dominio. Tío, ha tenido una suerte increíble y casi nos la lía, ¿eh? Pero grande. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Venga, va. ¡Uh! Bueno, buena plantilla de top. Aunque, bueno, tiene su fatio un poquito verde. Mendy también está un poquito verde ya. Dest va bastante justito. Pero, bueno, para darle la química al flash, ¿no? Al flash la que le dé en Belé. Oye, a ver, no está mal la plantilla, ¿no? Habrá quien se la saque, pero poca gente he visto yo que le saque rentabilidad a esas faltas. ¡Vamos! Vamos ahí, a buscar el segundo del partido. ¡Qué buena esa! Vale, de Belé. ¡Vamos! Cualquiera puede entrar, ¿eh? Te falta un nivel ahí. Bueno, qué cagada, tío. ¡Ay, qué regalo, tío! Esa me pasa muchas veces, tío. Caguar si la ha robado bien. ¡Uf! ¡Qué roto, tío! ¡Qué roto ahí, tío! Venga, 2-2. No es malo, chaval, no es malo, ¿eh? Vale, bamba. Esa es. ¡Esa es! Aguantamos hasta el final por si se acaba el portero y para aprovecharlo. Y buena esa picotita, la primera del FU Champions. Grande bamba que pone el golito. Es dejar arriba la delantera, tío. Que no baja a defender. A ver si así aprovechamos y le metemos otro, tío. ¡Vamos, bamba! ¡Esa es! ¡Vamos! ¡Una victoria más para las gorrillas! Bien trabajado, bien jugado. Buen resultado, chavales. Guay, guay. 2-0. Empezamos bien, pero con rivales que han jugado bien también, ¿eh? Venga, por el 3-0 a ver qué se viene, chicos. Bueno, mucho icono por aquí. Se luxó también. Mucho, mucho tots también. Bueno, muy buena plantilla. Muy, muy buena plantilla. Ese Cantona huele un poquito a sucio, porque es el medio, me parece. Esperamos, que el resto es un plantillote, ¿eh? Al principio, tío, que los primeros balones cuando saco yo en... Vamos a darle duro el monstercito. Vamos, 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 el monstercito. Jajaja siempre en mi vida. ¡Vamos! ¡Qué dice, mi bamba, qué dice! Que no el que empieza metiendo acaba ganando el partido, ni mucho menos siempre. Bien, Gómez. Pero bueno, está bien, está bien. Prefiero empezar ganando que perdiendo. Vamos. No más haga el portero, así que nos la adelantamos. Ahora sí. ¡Ay, qué golazo! ¡Ay, qué gola! Dembélé, pero bueno, Dembélé. ¿Qué me llevas ahí colgando, Dembélé? Por favor, agárrate eso ya, agárrate eso ya. Árbitro corrupto. Joder, es 100, se lleva todas, tío. ¡Vamos! ¿Otra? ¡Otra! Otra picotita es el 3 a 0. Minuto 20. Vamos, Dembou, vamos. Vamos, Walker. Bien, bien arriba. Ahí está, rápido a bandas. ¡Y a correr! ¡Uff! Eso falta, Arby, hombre. Al fideo que ni lo rocen, hombre. Qué bien luxo, ¿eh? Cuidado, que no... Tenía el botón dado para allá y casi se lía con Aguar. Se pasa media vuelta, sale bien, ¿eh? ¡Vamos! ¿Otra? ¡Otra! ¡Madre mía! El hombre de las picotitas, ¿eh? Vale, Bamba, llegas. 99 de ritmo, Bamba. Vale, nuestra, nuestra. Bien pelea, Bamba. ¡Oh! Ya está, ya está, ya está. Nos venimos arriba, me pongo a cantar. Y carencia. Carencia, carencia. Carencia, carencia. Carencia, carencia. O sea, tal cual, ¿eh? Yo no sé qué ha hecho este hombre en la segunda parte, pero... O sea, además de meter tiángulos, claro. Quiero decir. Cuidado aquí. Bueno, pues ya está, ¿no? Dos llegadas, dos goles. Así vamos. Así vamos. ¡Vamos! Nueva victoria para las gorrillas que de momento están imbatidas. Veremos a ver el siguiente partido que ya se empieza a poner complicadito. El hombre de los triángulos casi nos lo explica, pero un doble 10 de la delantera de las picotitas de las gorrillas logra esta tremenda gesta, ¿eh? Quizá porque somos imbatidos por ahora, puede ser. ¡Ojo! Caramelito, ¿eh? No me gustan los caramelitos, ¿eh? No me gustan los caramelitos, pero esto es un caramelito, ¿eh? No me gustan los caramelitos, pero esto es un caramelito. Vamos a ver mi hombre Pope. A ver si no nos la lía, ¿eh? Cuidado con Pope, ¿eh? Se viene top 200. No, no nos calentemos, Iván. Es que tiene mi mismo equipo, el con el que comenzamos prácticamente, ¿eh? Con Dembou, Rashford, Saint-Maximan, que lo tiene Yves, creo que era. Oye, no está mal. O el Sif, creo que es el Sif. Bueno, se viene el gol. Ya está, el caramelazo. No va a llegar ni María ni de coña. ¡Uy, qué buena! Vaya error, vaya cagada. Y vaya golito. ¡Ahí está! Seguimos con las picotis. ¡Ay, qué pena ese pase! Yo no sé si lleva repliegue este tío y va al contragolpe. No sé qué hace. Bueno. Pues ya estaría, ¿eh? No, pero yo no te he pedido que hagas eso, Dembélé. Bueno, y ahora salimos. La perdemos. Venga, Arons, hijo, espabila. ¡Madre! Falta. Hombre, tú verás. No va a entrar, creo, ¿eh? ¡Vamos! Pomba y un muñequito ahí abajo, chulo. Pomba y un muñequito ahí abajo. ¡Ay, qué pena, tío! Pues la primera derrota viene de un tío que le ha hecho huevos, ¿eh? Que lleva una plantilla de mierda, nos ha recordado nuestro inicio y nos lo ha explicado, la verdad. Igual hemos bajado un poquito la guardia en este partido, pero no era malo el chaval. No era malo el chaval y la ha hecho muy bien. Bueno, ahí está el siguiente. Duertemen Gut. Ahí está el tío, ¿no? Bueno, no está mal. No está mal. Una plantilla que tampoco es una locura, pero no está mal. A ver qué tal en el campo, chavales. Bien tapado ese pase. No, salíamos ya con el balón, tío. Qué pena. ¡Ay, esa presión alta, tío! A defenderle de atrás. Motimaría. En corto. ¡Esa es! ¡Vamos, chicos, vamos! Vamos ahí, Angelito. Qué buena, en cortito. Ahí está. Nos metemos. Vale, bomba. Ahí está. Vamos. ¡Vamos! Estaba claro el pase y PSA. Ese no es Dalí. Qué buena. Vamos, Ederson. No, tío. He adivinado hasta el sitio y todo, tío. Y así acaba entrando. Qué pena. Era un tiro muy malo, ¿eh, tío? Vamos ahí. Victoria de la corrida en la cuarta. 4-1 está bastante, bastante fresco. Así que buen partido a por el siguiente, chavales. Troncos. Ahí está el tío, ¿eh? Oye, una plantilla un poquito ya anticuadilla por la parte de arriba y por abajo un poquito también. Ese de Brit que va un poco en el taca-taca. Pero bueno, en general, oye, puede tener buen nivel. Ya habéis visto el que nos ha ganado con el equipo que iba. Así que a no subestimar a nadie y a hacer lo mejor posible. Y bueno, que ese de John, telita, ¿eh? Ese de John, telita, ¿eh? Esa es. ¡Vamos! ¡Vamos! No sé ni cómo le llega el balón suelto a Bamba, pero le llega y hacemos el primero. Primer tiro. Primer gol de Johnny. No sé si va a salir esto. Ahí está. Vale, Dembow. ¡Dembow! A ver aquí qué nos hace el colega. Vale, Aguar. No sé yo este pase, ¿eh? El corto. ¡Vamos ahí! Tremendo chicharro que le metemos y ganamos el partido que flipa. Lo veía ahí imposible. Y digo, bueno, pues yo la intento pegar contra Bona. Y si entra bien y si no, pues también. Y madre mía el mosquito, ¿eh? Madre mía el mosquito. La explicadita, ¿eh, chavales? ¡Vamos al lío! Este FUT Champions se viene élite. Bueno, bueno, no nos flipemos, abogado. Que luego la caída va a ser más fuerte. Bad Boys Football Club. Bueno, plantillote de locos. Plantillote de locos. No sé por qué lleva a Pacheco ahí. No sé. La verdad, creo que igual es del Arabés o algo el chaval desde chiquitito. Porque, vamos, podría llevar a quien quisiera con el tremendo equipo que me lleva, ¿no? No ataca mal, ¿eh? No ataca mal, ¿eh? No ataca mal, ¿eh, chavales? Me ha liado ahí una que yo no sé ni dónde está el balón, ¿eh? Qué buena, qué buena. Qué combinación, ¿eh? Qué jugar, ¿eh? Se viene Angelito, se viene. ¡Vale! ¡Vamos! Ahí está Bambita que está en fire, ¿eh? Vale, cuidado aquí. El Bruno este no veas, ¿eh? No. Really. Really, tío. Really la de Bruno, tío. Entra, amigo. 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 Que entre, que entre. Vamos a entrar. Le enseñamos un poco la casa. Que se ponga cómodo en el sofá. Que entre, que entre hasta la cocina. Ahí está. Que mire un poquito cómo está el horno montado, la distribución. Y ya, pues eso, nos haga el gol. Cuidado, esta. No va a pegar directo ni de coña. Uf, qué gol, ¿no? Al palo corto, tío. Vamos. Joder, y le pasa por detrás a Luxo, tío. Ojo. Qué bien la ha hecho a E, ¿eh? La ha hecho bien, la ha hecho bien. Vamos, Dembélé. Eso, Eti María. ¡Vamos! No sé ni cómo entra ese gol. Pero bueno, entra. Va, 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 va. Ahí está. Final del partido, chicos. 2 a 4. Segunda derrota. Ha sido un buen jugador, la verdad. Nos ha jugado bien. Y oye, pues oye, merecedor de la victoria. Creo que en cuanto a tiros ha estado bastante mejor para él, ¿no? Bueno, oye, parejo, ¿no? Pero era un tío muy pesado. Una posición muy larga. Ha jugado bien y ya está. Sin más, ¿no? Bueno, siguiente rival. Uf, fuerte, ¿eh? Fuerte este equipo, ¿eh? Nani 93. Ronaldo 93. Sancho 96. Una defensa bastante chetilla. Va a dar guerra ese cacá y ese sí en 91. Vale, Di María. ¡Vamos a él! Como pamba. ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué golazo, eh! Con autopas incluido. ¿Qué saldrá el jueves en los rojos? Pues tots. Salen tots. Dependiendo de cómo quedes, salen tots mejores o peores. Por ejemplo, en plata 3 solo te salen de 88 para arriba, me parece. Y de... No sé si es oro 1 a partir de 89 para arriba o algo así. O sea, cambian... Te pueden salir mejores si quedan más arriba. Bueno, gol del rival. Sin más. Vamos cuadrado a ayudar ahí un poquito. Vale, nuestra. ¡Uf! Vaya roto. Vaya roto, chaval. Que no podemos tampoco hablar mucho. Ay, sobraba, tío. Que eso de tener ahí a cuadrado me entran muchas ganas de regatear, tío. Pero en el centro del campo regatear es un poco sin sentido. Qué mal defendido ahí, eh, tío. Ay, ese balón a cacá, tío. El penalti, tío. Penalti un poco lamentable, Oscar. Bueno, la falla. Grande, grande, grande el karma. Cuidado aquí. Bueno. 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 Qué contragolpe, tío. Buenísima. Vamos, Arons. Por dentro. Devolemos. Dembélé. Vamos, 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 vamos. Enjuársela al máximo. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Amarilla y por lástima, tío. Lamentable show, eh. Yo no sé este año qué pasa con las tarjetas, tío. Pero eso es roja, macho, por detrás. Rompiéndole los pies. Tú verás, ¿no? Cuidado. Vamos. 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 Angelito. Qué buena. Vale. Esa es. Vamos, ahí. Empatamos de nuevo. Sí. Vamos a penalti, chicos. Pues ya sabéis lo que ocurre aquí. Que cuando tiro, ponemos la pantallita, ¿no? Así que a ver qué tal arranca la cosa, familia. ¡Vamos! Vamos, vamos. Metemos el primero. Eso es. A ver si la paramos, chicos. Lástima. Vamos, 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 vamos. Metemos el siguiente. Venga, a ver qué tal está. Al centrito, ¿eh? Venga, va, va, va. A ver, va a ver tanta penalti larga. Parece. ¡Vamos! Venga, bien, bien, bien. Joder, todos dentro, ¿eh? ¡No! Tío, acerté el sitio. La primera que le acierto el sitio, tío. ¡Vamos! Golardo brutal. Me aceptó el sitio también, pero se la metimos. Time finishing verde. ¡Vamos! Paradinha. A ver, lo tenemos aquí, ¿eh? Lo tenemos aquí, señores. ¡Vamos! ¡Lo, lo, 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 lo! ¡Vamos, que se gana! ¡Lo, lo, 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 lo! Está, ¿eh? Partido sufrido, pero vaya remontada, ¿eh? De un 4-2 creo que íbamos, me parece. Si no recuerdo mal, a un 5-5 ganando 5-3 en penaltis, ¿eh? ¡Vamos, joder! Esta vez sí, joder. Así que venga, ahí tenemos rival Dani Bravo. Dani Bravo con ese torrico. Bueno, una plantilla que no está mal. No está mal. Tampoco es un super equipón, pero no está mal. A ver qué tal se porta Dani in-game, chavales. Está claro el plase, ¿no? O sea, cubrimos ahí para que no haga el pase entre líneas. Qué buen control ahí con Ronaldo, tío. Bien, bien tapado Gómez. Seguimos ahí tapando a Ronaldo. Que se meta con Renato si quiere. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? Tampoco tanto. Vale, Klos. Vale, Bamba. ¡Vamos! Esperamos a ver si movía el portero. Y venga, va. Que empatamos el partido. Y venga, vuelta a empezar, chicos. Eso es. Vamos, Mosquito. Qué buena. Vamos a... No, tío. Ese regate tiene mucho margen de error, tío. Que lo tienen muy bien afianzado. Es muy fácil fallar. Bien, Gómez. Lástima esos balones que se roban, que están muy bien, tío. Pero que vuelvo a recuperar él, tío. Por eso no merece tanto la pena arriesgarse tanto con la presión. Porque para que luego la recupere instant, tío, tú me dirás. Cuidado aquí. Qué pena, tío. El gol en el 92. Teníamos ya la prórroga. Qué lástima, eh. Bueno, pues es lo que hay, familia. Caemos ahí en el 92, eh. Bueno, buenos equipos. Gente con nivel. Pero oye, 6-3 sigue siendo el mejor parcial hasta el momento. Es un buen parcial. Así que nada. Afrontar el último partido y al final hacer un 7-3 que tampoco estaría nada mal. Venga, rival que nos entra rapidito. A ver qué tal es. A ver qué tal es en el campo. Low Hectorro. Pues ahí está el tío. Oye, una plantilla muy buena, eh. Ay, qué pena esa, tío. Venga, cuidado por aquí. Uy, qué buen movimiento, tío. Vamos, Ederson. Qué paradón. Pero Walker le da la patada y hace penalti, Walker. Roja Walker, tío. Roja Walker, loco. Bueno, pues ya está. Pues ya está. Vaya tela, tío. Vaya tela, tío. Venga, Luksho. Buenísima. Pero vaya regalo, tío. Y eso que le había sacado Ederson y todo, eh. Vamos. Vale, 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 vale. Empatamos el partido. No, era Dembou ahí, Aguad. Qué huevos es eso, tío. Qué huevos es eso, tío. Portero. Robamos. Hasta el fondo. Eh. Ahí está. Bueno, un poco tarde el penalti. Pero claro, no va a ser roja, ¿no? Ni siquiera va a ser amarilla, ¿no? Claro. Claro. La típica. Bueno, la típica, ¿no? Llegó un poco tarde el penalti, pero se metió. Lástima que no le sacan ni tarjeta amarilla, tío. Al Cancelo, eh. A nosotros roja y a él ni amarilla. Míralo, ahí está. Ahí está Cancelo, eh. Es que mucha tela, tío. Final, chavales. Qué pena, eh. Penalti. Penalti inventado. Victoria regalada, ¿no? Es lo que canta la afición de las gorrillas. Es lo que hay, chavales. Hay que aceptar, pues, que Walker se perderá un partido, pero de squad battles. Tranquilos que para el siguiente partido va a estar aquí de sobra. Es lo que hay, chicos. 6-4, que no está mal. Suele ser un parcial que es el que casi siempre venimos haciendo casi todos los FUT Champions. Hay que seguir dándole caña y a ver si, pues, oye, mañana, que supuestamente es un día un poquito menos fuerte que el viernes, pues vamos a tope. Que, oye, que hay todavía mucho margen de mejora, porque de aquí a que podamos hacer esas 20 victorias, tenemos, como digo, 6 derrotas por ahí de por medio para sacarlas, ¿no? Así, familia, por aquí vamos a ir parando. Veremos a ver mañana cómo van las cosas, los partidos, las victorias, las derrotas. Ojalá que más victorias que derrotas y nos acerquemos poquito a poco a ese horito. Bueno, sin más, like, comentarios, valorad mucho el contenido y nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!